Empoderamiento, oportunidad, WSTEM es sororidad, es éxito, para mí es solidaridad, un derecho humano, equidad, colaboración, la posibilidad de innovar, WSTEM es una base en solidaridad, WSTEM es empoderamiento, es motivación, WSTEM es equidad, una que me parece muy importante es resiliencia, igualdad, compromiso, solidaridad, trabajo en equipo, igualdad, crecimiento, liderazgo, empoderamiento, acompañamiento, crecimiento, motivación, guía, incidencia, es incidencia política, WSTEM es un reto y una necesidad, strength, empowerment, opportunity, fairness, this is two words, future generations, leaders and women. Red, mujeres, formar unión y visualización, inspiración. Una transformación cultural. Para mí es conexión. Para mí WSTEM es igualdad. Mujeres. Inclusión. Integración. Para mí una palabra que engloba WSTEM es sinergia. Futuro. Unión. Equidad. Vinculación. Profundización. A mí me dejó una comunidad que lucha por los mismos ideales que yo me he forjado a lo largo de los años. Impacto. Diversidad. Esperanza. Grandeza. Unidad. Poder. 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 Poder.